wow ahora estamos en un nuevo episodio de epic race es difícil está eso pero bueno vamos a empezar a ver a ver a ver tocar para iniciar vamos a tocar la pantalla y tenemos nosotros a la una las dos ya no sé cuáles somos nosotros oh my gosh como corre esto Tenemos que hacer alto aquí Una, dos Brinca Buena 250 monedas A la alcancía Mira como baila con sabor Al siguiente Vamos chicos Estamos empezando a aprender esta cosa Y somos ganadores A la que sigue Vamos a tocar para iniciar La siguiente carrera Que ha pasado aquí Que os has pasado Estamos hablando hasta como Los Como que chicos Los comerciales Esos no nos dejan Vamos a poner aquí Pero eso no nos interesa Oh, está padre A eso lo vamos y lo jugamos Para ver qué tal Les pasarían En uno de esos juegos De la vida real Ay, mi mujer Pero bueno Nosotros a lo nuestro Ah, ese también es Aquí estamos con el juego Jaime Ese gancho es de la ropa Este niño acaba de ir ¿Qué ha pasado aquí? No Necesitamos volver A nuestro juego Aquí está la X Y que no nos permite Volver a jugar Vamos Ahora sí A la cuenta de Tres A la una A las dos ¿Quién se va? Ahí estamos Una, dos, tres No vamos a pasar todavía Mamá, no No es que te pegas No Oh, bonza No se apachurró, chicos Ah Ah Ha fallado Oh, no Nosotros somos El equipo amarillo Ah Sí, espero Oh, párale No Ha fallado El otro equipo Casi, amigos Solo a la una A las dos A las tres Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya hemos cruzado La meta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hemos salido Salido, salido Salido, salido Híjole Casi llegamos Ahora Vamos, vamos Vamos Y Pon A ver Nos acercamos Un poquito Un poquito Un poquito Para acá Ah Aquí Y Y nos Vamos Y hemos Llegado El baile De la victoria Amigos Súper bien Súper bien Con este juego Nomás Lo único que no nos gusta Son los comerciales Y El baile De la victoria Amigos Wow Hasta aquí hemos llegado Porque los comerciales Nomás No nos gusta Nada Pero a mí me ha fascinado Este encuentro Y este Play Game Que ha estado Fanático De lo más fanático Así que nos vemos En el próximo Video Denle like Suscríbanse Al canal Para más videos Bye Cállate Le Dani Que tiene Papacín De la victoria